Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, la gloriosa armadura de Dios, la coraza de justicia. Cuando Diana Valencia fue arrestada en Texas por cargos de drogas en septiembre de 2008, había pocas dudas sobre su culpabilidad. Cualquiera que es sorprendido con dos kilos de cocaína tendría dificultades para explicarlo como un error inocente. Sin embargo, se le ocurrió algo novedoso para librarse de la justicia. Ella y su hermana decidieron sobornar al juez que se ocuparía de su caso para asegurarse de que saliera en libertad. El plan podría haber funcionado ya que el juez estaba dispuesto a aceptar el soborno, excepto que el FBI se involucró en el caso. Los agentes habían sospechado del juez Manuel Barraza y llegaron a un acuerdo con la hermana de Valencia para grabar sus reuniones con el juez. Grabó un total de cinco conversaciones con el juez en las que acordaron el precio para sacar a su hermana. El juez Barraza fue arrestado y condenado y perdió su cargo judicial debido a sus intentos de eludir la justicia con fines de lucro. Mucha gente piensa que puede disfrutar del pecado y luego encuentra algún medio para evitar las consecuencias. Como dijo un viejo predicador, siembran avena silvestre y luego oran quejándose por la mala cosecha. Pero no importa qué dispositivos inventemos, Dios es un juez justo y certero. No podemos negociar con él ni tampoco sobornarlo. Su odio por el pecado es paralelo a su perfecta santidad. Él no se aparta del pecado, lo confronta directamente de frente. En la reflexión para este día continuamos descifrando el valor y el uso de la armadura de Dios para el cristiano. Hablaremos de la coraza de justicia y para ello leemos en la carta a los Efesios. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 14. Enfocamos nuestra mente en la segunda parte de este pasaje. Empecemos por definir lo que es la justicia. ¿Cuál es su significado? Desde la perspectiva humana, la justicia en su sentido más amplio es el principio de que las personas reciben lo que merecen, con la interpretación de lo que entonces le constituye merecedor, siendo impactado por numerosos campos con muchos puntos de vista y perspectivas diferentes, incluidos los conceptos de una corrección moral basadas en ética, racionalidad, derecho, religión, rectitud y equidad. En consecuencia, la aplicación de la justicia difiere en cada cultura. Desde la perspectiva bíblica, la palabra justicia significa hacer lo correcto. La justicia es ante todo un término relacional. Personas que viven en una relación correcta con Dios, entre sí y con la creación natural. Desde el punto de vista de las escrituras, la justicia significa amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos y está arraigada en el carácter y la naturaleza de Dios. Además, también nos habla de la justificación humana por medio de Jesús el Cristo. Henry Louis Menken, un periodista, ensayista, satírico, crítico, cultural y estudioso del inglés estadounidense en los años 1920, Menken comentó ampliamente sobre la escena social, la literatura, la música, políticos destacados y movimientos contemporáneos. Él dijo en cierta oportunidad, la injusticia es relativamente fácil de soportar. Lo que punza, lo que pica y es difícil de soportar es la justicia. En el versículo 14, la escritura nos dice que nos vistamos con la coraza de justicia. El papel que desempeñaba una coraza era proteger al guerrero de una herida mortal, una herida fatal en el corazón y otros órganos vitales del cuerpo de aquel soldado. La coraza estaba destinada a proteger tanto el pecho como la espalda de los soldados o guerreros de cualquier tipo de confrontación. En la actualidad, las corazas aún son usadas por las tropas ceremoniales de diversos países. Ahora, la justicia de la que habla el verso en la carta a los Efesios no se refiere a las obras de justicia hechas por los hombres, sino más bien se refiere a la justicia de Cristo, imputada a nosotros por Dios y recibida por medio de la fe. Ella guarda nuestros corazones contra las acusaciones y cargos de Satanás y protege nuestro ser interior de sus ataques. Somos llamados a revestirnos de la justicia de Dios sobre nosotros, obtenida a través de la redención en Cristo Jesús. No confundamos este concepto, porque la justicia humana no es más que harapos sucios y malolientes que amontan a nada ante la santidad del Todopoderoso. El libro del profeta Isaías claramente nos muestra las cosas tal y como son. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan con el viento. Isaías capítulo 64 versículo del 5 al 6. Regresando a la coraza de justicia, el soldado romano siempre estaba equipado con una coraza. Era algo de lo cual no podía prescindir. Esta pieza de armadura, como dijimos anteriormente, protegía sus órganos vitales en el fragor de la batalla. Cuando aquel soldado no era lo suficientemente rápido para tomar su escudo, la coraza estaba destinada a los rápidos e inesperados avances del enemigo. Como creyentes, no tenemos otra justicia aparte de la que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Nuestra coraza es su justicia. Su justicia nunca nos fallará si la vestimos a diario. Aunque no tenemos justicia propia, aún debemos por su poder elegir hacer el bien. Vivir una vida de rectitud, arraigada en la palabra de Dios, que es poderoso para proteger nuestro corazón, matar nuestra carne y derrotar a nuestro enemigo acérrimo. Existen dos lados de la justicia de la que habla la Escritura. Una de ellas es la justicia en referencia a hacer el bien y lo que es justo ante Dios que todo lo ve y ante los demás. Y la otra es la justificación que se alcanza por la fe en Cristo para el perdón de los pecados. Ambas tienen aplicación directa en el pasaje para la reflexión de este día. Justicia significa ser rectificado, significa ser aprobado. En la batalla espiritual diaria, la justicia de Dios que es Cristo protegerá nuestro corazón de las estacadas mortales del enemigo a nuestro ser espiritual. Necesitamos cubrirnos de la justicia completa de Cristo, habiendo dejado en claro los dos aspectos de la palabra justicia. Es importante aclarar y reconocer que si estamos revestidos de la coraza de justicia que nos da Cristo, entonces también nuestras acciones deben reflejar justicia. O sea, cuando el enemigo llegue y nos ataque con pensamientos que nos hagan dudar de nuestra salvación en Cristo, cuando trate de convencernos que somos tan malos, débeles y torcidos, que el Señor jamás podría tener compasión de alguien como nosotros, es allí cuando debemos estar seguros y confiados que la sangre de Cristo nos justifica ante la majestad de Dios. Por medio de la justicia de Cristo, nuestra coraza, nosotros somos perdonados de nuestros pecados y somos justificados ante los ojos sublimes de Dios. Conociendo esto como hijos de Dios, justificados por medio de Cristo, no podemos proceder en contra de nuestro prójimo con la ambición personal mezquina por delante, es decir, buscar aprovecharse de la debilidad de alguien o de la necesidad de nuestro prójimo mientras que usamos en vano el nombre de Dios. Por eso en el libro del profeta Mikeas la escritura nos dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Mikeas capítulo 6 y versículo 8. Si nuestro constante actuar es infligir injusticia contra los demás, sepamos que entonces tarde o temprano acarrearemos la justicia divina en nuestra contra. No creas que Dios se quedará pasivo ante nuestras injusticias. Dios es un Dios recto y justo. Cuando sus hijos proceden en justicia, Dios se agrada. No hay nada más que agrade a Dios que nosotros procedamos con justicia. Mira lo que nos dice la escritura en el libro de Proverbios. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Libro de Proverbios capítulo 21 y versículo 3. Todos los cristianos luchamos, pero ninguno debe luchar solo. Nos hacemos blancos fáciles para el enemigo cuando no obedecemos a Dios. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Recuerda tu identidad en Cristo. Que gracias a Él hemos sido justificados y ahora pertenecemos a Dios por la eternidad. No escuches ni creas las acusaciones del enemigo cuando trae a tu mente los pecados del pasado como si eso definieran tu presente. Tampoco creas cuando te dice que no puedes vencer la tentación porque eres débil. Pide a Dios que te ayude a verte como Él te ve y a recordar que el poder que Él te concede para vencer y actuar siempre como Él desea que lo hagas. La verdad y la justicia están estrechamente vinculadas. Las acusaciones de Satanás se basan siempre en la justicia personal. Los poderes de la oscuridad están listos para atacarnos a la menor señal de injusticia. Y la injusticia le da a Satanás poder para quien la practique. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros. Nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestras vidas. Mantener nuestros ojos puestos en Jesús, no en nuestro pasado oscuro sin Él, en nuestras emociones o en los errores que cometemos. Para finalizar, recordemos las palabras del Señor Jesús que dijo, El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Primera carta a Juan, capítulo 3, versos del 8 al 10. Y además en su discurso en el monte de los olivos dijo, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo, capítulo 5 y versículo 6. Mi querido amigo y hermano, la coraza de justicia nos dará siempre la seguridad ante los incesantes ataques del enemigo, porque nuestra salvación está provista por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. En ningún momento permitas que el enemigo te haga dudar de la promesa hecha por Dios para ti. Si eres justificado por la sangre de Cristo, entonces también asegurémonos de impartir justicia a los demás. Pelea con valentía. Cristo está de tu lado. Nuestro amoroso y justo Dios, queremos pedirte Señor que nos revistas de la justicia de Cristo tu Hijo. Te pedimos Padre que recibas nuestro agradecimiento más sincero y nos ayudes con las fuerzas de tu Espíritu Santo para hacerte fiel hasta el final, hasta el día en que entremos triunfantes a tu reino celestial. Te lo venimos a pedir y a rogar en los méritos sublimes de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.